Imagina que pudiera estirar su brazo hasta el doble de su alcance. No, espere. Que sea 100 veces su alcance. Ahora imagine que pudiera levantar 3 o tal vez 800 veces lo que actualmente puede levantar. Sería impresionante. En realidad sería una grúa, una de las máquinas más útiles jamás creada. En la sociedad de hoy, especialmente cuando construimos. Están usados por marina. Se ve cranes en barjes. Se ve cranes en el sur de la fratita para unloadar y descargos de las puertas. Se ve cranes en la carretera de la tierra para unloadar los cargos. Se ve cranes en prácticamente cada construcción de trabajo.